Hola amigos que tal, soy Torcuato, THOR número 4 en redes sociales e internet y estás escuchando mi podcast. Hoy es día 5 de julio de 2020, ya tenemos aquí el veranito, ya tenemos aquí el calor, nos hemos tirado prácticamente todo el año encerrados con la leche del coronavirus y tengo que deciros que llevo un tiempo sin grabar, un poco desconectado, aunque no he dejado de escuchar podcast. Llevo un tiempo desconectado porque mi madre empeoró su salud hace un poco tiempo y hubo que ingresarla de urgencia en un hospital privado, ya que tenía su vesícula biliar muy afectada, la tenía totalmente, había doblado el tamaño, estaba muy infectada, llena de piedras y hubo que quitarle inmediatamente de urgencia esa vesícula porque ya tenía una infección que le estaba afectando a todo. En fin, ya la tenemos en casa desde hace un par de días. Lo que pasa es que mi madre parece que no quiere colaborar demasiado en ponerse mejor. Toda la familia, todos los que la conocemos, todos los amigos deseamos que colabore un poco, que se ponga mejor, pero la verdad es que ella no colabora y eso pues va a hacer mucho más difícil su recuperación. Pero en fin, esperemos que todo esto cambie y que ella mejore, que empiece a comer. Ya sé por los podcast de Rupert que a él también le quitaron la vesícula que estuvo un tiempecito sin tolerar muy bien los alimentos, con diarreas, con digestiones que eran un poco dolorosas, con... En fin, tuvo que cambiar un poco su hábito de vida. Lo que pasa es que Rupert es un tío relativamente joven y mi madre pues ya es una persona muy mayor, tiene ya 78 años y no colabora, no colabora. Así que depende de ella, casi el 90% depende de ella que se ponga mejor. Esperemos que así lo haga, amigos. Bueno, pues hoy os voy a hablar y me apetecía contaros la última película que he podido ver, concretamente la vi ayer y se llama The Gentleman. Los Caballeros, ¿no? Aquí en España le han dado otro título que es Los Caballeros de la Mafia, que en fin, no sé por qué no le han dejado el mismo título. Porque cuando empiezas a ver la película se ve que va de eso, va de mafias, va de gángster, ¿no? Pero quiero comentaros una cosa. Veréis, esta película está dirigida por... por... por Guy Ritchie. Guy Ritchie es un tío con unos 57, 58 años que a mí me parece que tiene un talento especial para este tipo de películas, ¿no? La cinta está dirigida por él y es muy original. Es muy original porque empieza con un diálogo entre Hugh Grant y Charlie Human. Ahora hablaremos un poco de los protagonistas de la peli, que son también muy, muy buenos. Muy buenos. Y la verdad es que me ha encantado. Espera un momentito que quiero tener aquí delante los protagonistas, que aunque me los sé de memoria, pero quiero... cercionarme, ¿no? A ver, un momentito... The gentleman... Ah, aquí. Los Caballeros. Vale. Ya lo tengo aquí. Bueno, pues como decía, la cinta está dirigida por un magnífico director como es Guy Ritchie, un tío que ha bebido de las fuentes de grandes películas de la mafia, como Uno de los Nuestros, como El Padrino, como... en fin, tantas películas que hay buenas, ¿no?, que hablan sobre el tema de los mafiosos. Los actores principales es un Matthew McConaughey, que lo hace bastante bien, un excelente Charlie Uman. Este hombre está madurando cada vez más. El Charlie Uman es el presidente de Hijos de la Anarquía, de la serie Hijos de la Anarquía. Y decir que este hombre, la verdad es que a mí me ha gustado mucho en la película, ¿no? También no podemos olvidar a un Colin Farrell, que sale también en la película, con un papel muy, muy gracioso y muy, muy bueno. Y Hugh Grant, que es el que le está contando a Charlie Uman, le está vendiendo la idea del guión de la película que se le ha ocurrido. Y digo que es muy original porque le está vendiendo la idea del guión de la película, que se lo pone sobre la mesa, y ese mismo guión es la película, que nos la van a contar un poco con una voz en off, y nos van a ir explicando las cosas poco a poco. Aparte de estos actores principales que he comentado, estos cuatro actores principales, también reconoceréis, por ejemplo, a Eddie Marsan, de la serie Ray Donovan, y luego también hay actores de color y mujeres muy bellas, ¿no? Bueno, os voy a decir qué es lo que me ha gustado más de la película. En primer lugar, el guión es muy original, es una película no apta para todos los públicos, es una película que tiene ciertas escenas de violencia, aunque no se llega a ver mucha sangre, pero deja claro que hay violencia, entonces no la veáis nunca con niños, siempre lo digo, por si queréis verla con niños, no es la película adecuada, pero se ve muy bien, se ve estupendamente bien. La película va de que Matthew McCunehy tiene un imperio montado con respecto a una droga que es la marihuana, ¿no? Lo tiene también montado y él quiere retirarse del negocio y trata de venderle el negocio, pues, al mejor postor, ¿no? Lógicamente, siempre que tú tratas de vender un negocio de estos ilegal, acuden un montón de cuervos, ¿no? De gente, de alimañas, que se quieren hacer con tu negocio o que detectan en ti debilidad, ¿no? Entonces, entre él y su segundo de abordo, Charlie Uman, y los consejos que le da su bella mujer, la Michelle Docker, me parece que se llama, pues, tratan de que la salida del negocio sea lo menos traumática posible y a él también, pues, pide un precio justo para salir de ese negocio y dejarle tanto el negocio como los contactos a su heredero, ¿no? El final es muy bueno, la película está llena de giros, el guión es brillante y ahora os voy a hablar del papel de Charlie Uman, ¿no? Yo creo que este hombre, como decía antes, ha madurado, es el presidente de Hijos de la Anarquía, lo conoceréis también por su papel en Pacific Ring o también en Rey Arturo, que hizo también del protagonista, dirigida por Wee Rich y también película que no le ha gustado mucho a alguna gente y no le dieron una crítica muy buena, yo creo que lo hace también francamente bien, le hace un Rey Arturo también muy creíble y la verdad es que este hombre cada vez me gusta más cómo está madurando, ¿no? Le pasa lo mismo que, por ejemplo, que a Sylvester Stallone, Sylvester Stallone al principio, bueno, pues, hizo una película que era Rocky, que era muy buena, que era su guión, era su película, que estaba muy bien, pero luego hacía unas películas que eran muy comerciales, poco a poco fue madurando y se fue metiendo en papeles mucho más serios, ¿no? Bueno, pues, este Charlie Human, la verdad es que borda el papel del segundo al mando después de Matthew McConaughey y la verdad es que es un tipo que tiene un doc, un desorden obsesivo compulsivo por la limpieza, por el orden, pero que es un... precisamente por ese doc quizás sea un maniático de los detalles y no se le escapa ni una, ¿no? Ya os digo, la película se ve muy agradable, la música está muy bien, los actores de color sacan unos chándal y una ropa así tipo rap que es alucinante, el vestuario es muy bueno, visten todos muy bien, en especial el Charlie Human sale muy elegante, los peinados, las barbas, en fin, todo muy cuidado, un... un, digamos, un toque también tras spotting en algunas escenas corriendo por la ciudad detrás de los maleantes, ¿no? También ha bebido el director Will Ritchie de la fuente del cine de Danny Boyle, ¿no? como tras spotting y la verdad es que me ha encantado esta película, se ve muy a gusto, no es la típica película para que estéis distraídos, esta es una película para sumergirse, desconectar un poco, centrarse en ella y quedarse con los detalles, no me importa deciros que quizá la vuelva a ver dentro de un par de meses, porque me ha encantado, me ha encantado la película. En fin, creo que está por ahí ya comercialmente se puede comprar en algunas plataformas como Apple TV, y probablemente, pues dentro de poco esté también en Movistar y tal. Ha caído en mis manos, yo la tengo en una de las plataformas que pago y bueno, pues la he podido ver y si no la queréis ver a través de una plataforma, pues ya sabéis que el torrent todavía funciona y hombre, bajar una peliculilla y verla vosotros, pues no es ningún delito, en fin, que se puede encontrar también por ahí por el 2.0 oscuro, pues nada más, no quiero daros muchos más detalles de la película, deciros que tiene un estilo genial, que la música es genial, que el guión es muy bueno, los diálogos son muy buenos, tiene un toque de humor irónico también muy potente, en fin, más películas como esta en las que debe de hacer este hombre Will Ritchie porque la verdad es que ha nacido para este tipo de películas, tiene un estilo muy peculiar, recordad también que ha dirigido también varias veces al personaje de Sir Arthur, de Conan Doyle, a Sherlock Holmes, dirigiendo también a Jude Law y al protagonista de o sea, a Tony Stark, al hombre de hierro, ¿no? que hace de Sherlock Holmes. y la verdad es que se le da muy bien dirigir estas películas. Esta es una cinta que es para cinéfilos, para amantes del cine, del buen cine de mafia, de gángster, rama del cine que a mí me encanta y la verdad es que os la recomiendo, no dejéis por favor de verla. Dedicad un rato a recrearos un poco cómo mueve la cámara, cómo cómo coge esos planos desde arriba, desde abajo, desde el suelo, recrearos un poco en los diálogos tan inteligentes, en las cosas que se dicen, porque muchas veces están hablando dos auténticos jefes mafiosos y están hablando elegantemente de un tema, ¿no? pero realmente lo que están haciendo es que se están haciendo trizas entre ellos y como vulgarmente se dice, se la está midiendo cada uno a ver quién la tiene más larga, ¿no? Es una película muy recomendable para los que os guste este género y la verdad, si disfrutáis con estos actores como Pauline Farrell, Matthew McCunehy, Charlie Uman, en fin, no dejéis de verla y por favor, si tenéis luego algún comentario que hacerme o algo, pues ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter o de Telegram, en Telegram soy arroba T-H-O-R número 4, Tor 4 y intercambiaremos opiniones y me decís si esta recomendación que os hago cinéfila ha sido de vuestro gusto o no. Por otro lado, tecnológicamente esta semana es como mi madre ha estado en el hospital he estado un poco desconectado sigo disfrutando de esa lista IPTV que conseguimos a través del grupo Cacharrero Geek que tenéis que podéis informar un poco a vuestra por la página web de Don Andrés Ramos ¿no? andresramos.pro página web es muy recomendable muy recomendable y nada más nada más es que tecnológicamente ahora mismo no estoy probando ningún cacharrito ah sí caí otra vez en la página de Andrés Ramos punto pro y he pedido una tablet de esa Lenovo con 4 gigas de RAM y 64 de almacenamiento interno con Windows bueno conseguí ahí un buen precio en los compradores los vendedores que recomendaba Andrés y y bueno pues estoy esperándola así que cuando venga ya pues cacharrearé un poco con con esa tablet ¿no? y ya os diré que tal pero por ahora nada más a la vista estoy grabando con el micrófono Blue Yeti a una cuarta aproximadamente de mi boca porque la última vez que grabé me dijisteis que no se oía bien el sonido y es que no llego a dominar todavía del todo yo creo bueno yo no creo que sea ya por falta de dominio de la mesa de mezcla Yamaha G06 creo que puede ser por el micrófono que le tengo puesto un micrófono dinámico que es de muy mala calidad me costó unos 9 euros es un micrófono honor y yo creo que debería de cambiarlo por alguno de los que recomienda Javier Fernández tejedor 1967 en sus podcast ¿no? y en sus en sus tutos en sus tutoriales que hacen muy buenos de temas de sonido y tal y probablemente pues me decida por comprar un e-wear de eso a ver si cambia un poco y gana más la calidad de sonido cuando grabo con la mesa de mezcla hoy no la estoy utilizando estoy utilizando el programa Spreaker Studio a través del ordenador de mi ordenador Windows y ya os digo el micrófono Blue Yeti que lo he puesto ahí un poquito más de medio el volumen y también la ganancia la he puesto casi casi a tope le falta un poquito espero que mi voz se oiga natural y que el audio de este podcast pues os llegue a todos y se escuche mucho mejor en fin ya me comentaréis a través de Twitter los amigos que tengo a través de Telegram y por favor gracias por vuestros comentarios porque así me ayudáis a superarme a grabar mejor y a ver si se anima Tejedor 1967 Javier que ya me dijo que a ver si tenía un ratito y echábamos una 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 parrafada sobre el tema de la mesa de mezcla y tal y a ver si me daba unos consejos para mejorar la grabación con los micros que dispongo así que ya te lo dije en el último podcast Javier te recojo el guante y cuando tengas un ratillo de lugar a ver si te acuerdas me das un toque por Telegram por Twitter como tú quieras que damos y me ayudas un poco a afinar un poco más la grabación de audio nada más amigos saludar a todos a todos aquellos que me seguís por Twitter por Telegram por Instagram y nos volveremos a escuchar aquí en el podcast de Tor 4 ahora llega el verano y ya ha terminado la fase del tema del estado de alarma pero sabéis que el virus se está extendiendo rápidamente y los contagios se están multiplicando no seáis imprudentes no seáis incautos cuando salgáis mascarilla desinfectaros las manos muy bien siempre que toquéis algo cuando salgáis cuando entráis otra vez a casa utilizar la mascarilla por favor no hagáis reuniones con amigos de 20, 30, 40 personas no 2, 3 amigos 4 los justos máximo pues eso un grupo reducido de personas así evitaremos pues que esta pandemia se cede otra vez con nosotros y en septiembre o antes nos hagan encerrarnos otra vez a todos que por otro lado es lo que quiere el gobierno tenernos totalmente encerrados ser manipulables y así ellos vendernos la moto de lo que quieran voto negativo por mi parte a este gobierno que lo sigue haciendo malísimamente mal muy mal y en fin os apelo a la responsabilidad individual de cada uno para que contengamos un poco a este virus y a esta pandemia yo no creo que este año me decida ir de vacaciones a ningún sitio no me apetece ni por el tema de mi rodilla que todavía estoy recuperándome y hay días que las paso verdaderamente mal sigo haciendo rehabilitación dos veces a la semana me han vuelto a llamar del hospital tengo que ir a finales de julio me va a ver la rehabilitadora y bueno pues ya me dirá si necesito más rehabilitación o tengo que continuar con los ejercicios en casa pero ya os digo apelar a vuestra responsabilidad personal y no hagáis que el virus se extienda ser responsable utilizar mascarilla utilizar estos artilugios a mi el otro día me dieron en la gasolinera una especie de cacharrito que he pedido uno a través de un proyecto de key start que todavía no me ha llegado pero bueno me dieron el otro día uno en la estación de servicio Cepsa me dieron uno que para pulsar botones abrir una puerta y tal pues como un cacharrito de metal que se lleva en el con las llaves del coche y pues evitas eso evitas tener que tocar con tus propios dedos botones cajeros automáticos y tal y yo lo utilizo bastante hasta la presente yo creo que no tengo ningún síntoma de COVID-19 pero por otro lado como español como a tantos españoles me gustaría que me hicieran la prueba y me dijeran si lo he tenido si lo tengo si soy asintomático o qué es lo que pasa es increíble ver cómo a ciertas personas le hacen la prueba del coronavirus y se la hacen sin pedirla y tal y sin embargo a personas como yo que soy por ejemplo de riego pues no nos hacen ninguna prueba ¿no? en fin nada más no quiero meterme más en este rollo del coronavirus solamente eso que seáis que seáis personas prudentes y si este verano pues hay que quedarse sin vacaciones como yo pues me quedo sin vacaciones no pasa nada porque un año no bajemos a la playa o no nos bañemos en la piscina ¿no? ya vendrán otros años donde ya esté la vacuna más extendida donde ya tengamos más medicamentos y tal para combatir este virus en el caso de que lo cojamos y bueno pues ya habrá tiempo de salir y de que todo vuelva a ser normal no nueva normalidad sino normalidad a mí me parece un absurdo eso de la nueva normalidad nada más amigos un fuerte abrazo a todos y que paséis un buen fin de semana adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.